Me duele la cabeza, me estoy cagando de hambre, tengo los labios hechos mierda y tengo el buzo manchado Esperen que me lo saco, ahí está Me pidieron que haga este video, así que lo voy a hacer ¿Qué onda gentuza? El canal está recibiendo un apoyo increíble estos últimos días Un suscriptor me pidió que haga este video y por eso hoy les traigo Top 10 mejores juegos de Playstation 3 de toda la historia Gente, antes de empezar con el video me voy a comer una barrita de chocolate Para empezar, bien poderoso ASMR La caga es que ahora me queda todo entre los dientes, que asco Empecemos con el video 10. Dragon's Dogma Dark Artisan Es un juego de acción y rol En este juego encontramos un nuevo reino subterráneo para explorar con más de 25 tipos de enemigos Más habilidades, equipo y aumentos, 14 nuevos personajes Un incremento en las opciones de personalización de personajes Tazación de elementos y la posibilidad de escoger entre las voces japonesas e inglesas 9. Assassin's Creed 2 Uno de los mejores juegos de la saga por no decir el mejor Nos lleva a otra época y lugar, el renacimiento en Italia de finales del siglo XV Donde encarnamos a Ezio Auditor, un joven noble de Florencia que tendrá que vengar el asesinato de su padre y de su hermano en una épica aventura que lo llevará a luchar contra los templarios en Florencia, Venecia, Roma y otros lugares de Italia Tiene una mayor variedad de misiones en comparación con el primer Assassin's Creed Más movimientos de combate y la misma libertad de movimientos para correr, trepar y saltar por los tejados de toda la ciudad 8. Persona 5 Persona 5 es un juego exclusivo de Sony Es la quinta entrega y nos ofrece una aventura en la que combinamos la vida normal de unos estudiantes adolescentes que deben enfrentar a una amenaza sobrenatural Contra la que podrán combatir gracias a su persona Unos alteregos muy poderosos Incluye muchas referencias a la cultura japonesa más actual Nos permite explorar los barrios de Tokio e involucrarnos en la sociedad nipona desde la perspectiva de distintos personajes 7. Batman Arkham City Este juego lleva a Batman a combatir contra sus peores enemigos en medio de un distrito de Gotham convertido en el asilo Arkham Este juego tiene más libertad de movimientos y nos podemos mover libremente por las diferentes zonas del juego 6. Assassin's Creed 4 Black Flag Volvemos a meter a Assassin's Creed en el top Esta vez nos lleva a los mares del Caribe en esta cuarta entrega El juego está protagonizado por Edward Kenway, abuelo de Connor, protagonista de la tercera entrega Y estamos al mando de un barco pirata en las tortuosas aguas caribeñas de 1700 Batallas navales de primer orden, vida pirata y dar con el sentido de la vida Tres ingredientes que representan esta obra de Ubisoft Una aventura en la edad de oro de los piratas 5. Y miren que coincidencia Porque en el puesto 5 ponemos a Resident Evil 5 Uno de mis juegos favoritos de Playstation 3 Me encanta la saga Resident Evil Chris Redfield, el protagonista del primer Resident Evil Viaja a África para investigar un misterioso brote zombie Shiva lo ayudará en su misión Una agente especial que lo acompaña durante la aventura Y lo auxiliará cuando este se vea superado por los enemigos Este juego tiene mucha acción, puzzles y misterios En una aventura llena de tensión y secretos para descubrir El juego tiene un modo cooperativo en el que un jugador controla a Chris y otro a Shiva Se tienen que coordinar para poder avanzar Por favor hagan silencio que la cosa se pone seria 4. Call of Duty Black Ops 2 La segunda parte de Call of Duty abandona la ambientación en plena guerra fría Para llevarnos a un futuro muy cercano En 2025, gran parte del ejército de los Estados Unidos Está controlado automáticamente, sin tripulación Los terroristas toman el control de este ejército Y empiezan a atacar en territorio estadounidense Los Black Ops tienen que demostrar que un soldado vale más que una máquina También tienen nuevas modalidades multijugador Que se benefician del armamento futurista Y para los amantes del modo zombies También lo tenemos en este videojuego Vuelvo a decir que no puedo hacer un top 10 sin mencionar a este juego 3. Grand Theft Auto V La quinta parte de GTA vuelve a la costa oeste americana Y se ambienta en la ciudad de Los Santos y sus alrededores Tiene una historia ambientada en la actualidad Especialmente en las consecuencias de la crisis económica Este juego está protagonizado por Michael, Franklin y Trevor Tres criminales con diferentes habilidades Se puede cambiar de personaje en todo momento Y vivir cada una de sus respectivas vidas Aprovechando sus habilidades en cada misión Algunos lo habrán esperado para el primer lugar Y puede ser que tengan razón Pero como este es un top personal Considero que un segundo puesto le queda muy bien 2. Metal Gear Solid The Phantom Pain Big Boss, el padre de Solid Snake Se despierta 9 años después de los sucesos de Ground Zeroes Y tiene que acabar con sus enemigos en Afganistán y África Con un enorme mundo abierto a nuestros pies Llegamos al puesto número 1 señoras y señores Como era de esperarse nos encontramos con The Last of Us Es un juego desarrollado por Naughty Dog Los creadores de la saga Uncharted Tras un desastre biológico la mayoría de la población del mundo desaparece Y las calles están desiertas y en ruinas Nosotros controlamos a Joel y nos acompaña Ellie Teniendo que sobrevivir en un mundo lleno de peligros Con otros supervivientes hostiles y una raza de mutantes que nos amenaza a cada paso Ese es mi top 10 de mejores juegos para Playstation 3 Ya sé lo que están pensando, ya sé lo que están pensando Bunker Quiero hacer una mención especial apartada del top 10 Para toda la saga Uncharted Bueno, del 1 al 3 porque el 4 salió en la Play 4 Una de mis sagas favoritas de videojuegos Pero como eran 3 quise hacer una mención especial Uncharted, el tesoro de Drake Uncharted, el reino de los ladrones Y Uncharted, la tradición de Drake Y si me dan a elegir entre esos 3 Mi favorito es el 2 El reino de los ladrones Ahora sí, creo que ya dije todo Como siempre digo, pongan su top abajo en los comentarios Voy a estar leyendo todo Like, suscríbanse y activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Gentusa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.